En donde estamos, un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy Seguimos, por CXX30, radionacional.com.uy También estamos en AIRE1130M, en Facebook, en donde estamos, por X o X, como te guste, más estamos en español, acá hablando en español, por X, que es arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Se sigue sumando, gente, se sigue sumando, mirá en donde estamos, realmente. Es en nuestro canal YouTube, te suscribís, es gratis, y ayudás, colaborás con estas propuestas de Libertas y de este programa en difundir precisamente los conceptos, todos los principios que nos garantizan nuestra vida con más calidad. Es vivir en un país que sea realmente un Estado republicano, democrático, que nos brinde garantías porque se ajusta a esos principios que tan racionalmente se consignaron con tanta sabiduría en aquel aluvión de grandes pensadores del Estado, del derecho, del gobierno, inclusive de la economía, y de los modelos económicos, que fue durante todo aquel siglo XIX, trágico, pero a su vez el siglo de las revoluciones industriales, de las revoluciones industriales que vienen de la mano de conocimientos tecnológicos y descubrimientos tecnológicos. El disparo impresionante de un país muy nuevo, muy joven, como Estados Unidos, que va a tener una escalada de crecimiento económico a raíz precisamente de emprendedores, de innovadores, y hay un punto ahí de inflexión fundamental en esas escalas o etapas de la revolución industrial, que es el descubrimiento del acero. Cuando Estados Unidos descubre que tiene un carbón con coque en enormes cantidades de yacimientos impresionantes y mucho hierro, esa fusión que hicieron a través de hornos en una especie de fundición de siderurgia, fundieron el coque con el hierro y descubren el acero. El acero ha sido una ventaja enorme para la escala productiva de un país que requiere, necesita esa escala productiva, porque es un país gigantesco y federal, como así lo explicaba Federico de Prusia. Los países grandes necesitan tener infraestructura y productividad y pensar incluso a lo grande, y pensar incluso en el lujo, y tener una sociedad que va a estar con asimetrías, pero que va a favorecer a todos. Lo que habla mi ley, cuando te dice la desigualdad es natural en la condición humana, porque después tenés a los marxistas que te hablan de igualdad, la igualdad como algo impuesto desde fuera, por normas, por un Estado que te dice que tenés que ser igual. No, eso es el fracaso, ahí vas destinado al fracaso, porque es el Estado que te dice que se va a hacer cargo, el Estado que va a emprender, el Estado es empresario, el Estado es empleador, el Estado no innova, el Estado no crea, el Estado no tiene riquezas, el Estado no te puede dar lo que muchas veces te dice que te va a dar. Eso te lo va a dar tu inventiva, tu capacidad, o la que hagas con socios, con amigos, con familiares. Bueno, eso se desarrolló en los Estados Unidos, en un país muy libre, con muchos problemas también. Es decir, con muchas desavenencias que se tuvieron que ir corrigiendo sobre la marcha, y se desarrolló el derecho aduanero, el derecho laboral, el régimen de las ocho horas, que todo eso paralelamente también lo estaba desarrollando Inglaterra. Los dos grandes países de las llamadas revoluciones industriales, que van a propiciar esa teoría económica, cuando vieron la práctica, ciertos teóricos, y dijeron, che, acá hay que matemáticamente analizar mucho mejor todo esto, jurídicamente también. Y luego aparece otro país, Alemania, que se desarrolla, y a partir de esa fase del acero y los transportes, supera Inglaterra incluso. Estamos hablando de modelos de país de desarrollo. ¿Por qué? Porque está con nosotros el coronel licenciado Alfredo Bravo, hombre de la casa, afortunadamente. También nos honra muchísimo porque le aporta esa calidad de análisis como tantos especialistas a temas que son de su experticia, de su especialidad. Ahora en América Latina, que es un continente que es todo lo contrario de esto que te acabo de decir, un continente que nunca desarrolló nada, que ha copiado hasta incluso las cartas constitucionales de otros países, que son prácticamente expresión de deseo que después no se cumplen, con oligarquías muy enquistadas en un poder, a su vez, usurpador de propiedades o esclavizando a poblaciones durante los siglos XIX, XVIII, México, Colombia, Venezuela, países con muchas asimetrías, que no lograron, por supuesto, tener una democracia extendida y un Estado realmente institucionalizado de garantía. Han sido Estados muy fallidos durante el tiempo, y hoy todos prácticamente en manos de una mega izquierda marxista, de cuño marxista, organizada en el Foro de San Pablo, con dos casas madres. Cuba, la primera, que hace muchos años, y Venezuela, que es su hijo pródigo, o su hija pródiga, de la cual está succionando todos los recursos, pero se suman otros ahí. Se filtra todo el yihadismo desde el régimen de la Yatola iraní, que están metidos ahí, el Hezbollah, están metidos ahí también tríadas chinas que pertenecen al gobierno chino, y todos esos grupos, el G2 cubano, por supuesto, todos esos grupos están haciendo una explotación indiscriminada de los recursos naturales de Venezuela en connivencia con este gobierno entreguista dictatorial de Maduro, que tiene presos políticos, tiene sangre en sus manos, tiene mucha sangre en sus manos. Y ahora deciden, hace un tiempo, invadir ese quivo. Es un territorio importante de Guyana, porque hizo pretexto de que tiene una pertenencia ancestral, qué sé yo. Lo cierto es que detrás de esto está, según expertos que voy leyendo, está Rusia, que está aplicando su modelo unilateral invasivo para modelizar esa estrategia universal, conjugada con Venezuela, y asentar un precedente más, es decir, de reclamar, de simular tener pertenencia o propiedad de territorios a través de una invasión agresiva unilateral. Muy difícil, ¿no?, que se pueda hacer, porque se están metiendo con capitales petroleros muy grandes, porque es la reserva de petróleo más grande de la humanidad. Estamos hablando de 800.000 habitantes que tienen un estándar de vida mucho más alto que el nuestro, de lo cual no se habla, por supuesto. ¿Cómo te va, Alfredo? Bueno, más o menos creo que manejé un poco el marco general en el que está esto. Sé que hay más datos, hubo una reunión hace poco entre varios miembros de estos popes vinculados a este tema. Rafael Correa, Evo Morales, Maduro, Miguel Díaz-Canel, Ortega, todos conversando en una ronda de conversación sobre este tema de una eventual invasión de Venezuela a ese equivo. Por otro lado, Brasil, que no quiere saber nada con esa invasión. Y a su vez vos tenés la Corte Internacional Penal que está asumiendo digamos que el asesoramiento jurídico y una sentencia que va a dar respecto a este diferendo, imprevisto, intempestivo, aparentemente. Bueno, buen día, Rubén. Buen día, Alfredo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por siempre dar este espacio. Bueno, no, sí, es un tema profundo. Creo que vamos a aclarar, digo, América del momento que logra, que interpreta seguir su camino apartado de España buscando modelos, creo que no lo ha logrado encontrar porque hay aspectos culturales que cuando uno rechaza sus orígenes, a veces realmente no encuentra su camino. El tema profundo es exactamente. Y a veces queremos buscar el santo grial en donde lo encontramos y queremos copiar modelos que no son así. Y el siglo XIX, todo ese siglo XIX, realmente fue un siglo que en vez de América fortalecerse, se peleó intestinamente en esa desesperación de encontrar algo que quizás hasta ahora no lo haya encontrado. Pero rápidamente vamos a tratar de entender qué es esto el Ezequivo. La región de Ezequivo, primero, para poder contextualizarlo, es una, es un área que no es pequeña, ¿verdad? Son 160.000 kilómetros cuadrados. Para hablar en términos comparativos, es más grande que Inglaterra o que Grecia, ¿verdad? En proporciones. ¿Se dice que son las dos terceras partes del territorio guayana? Bueno, ese es otro elemento importante en esta coyuntura, porque sería el 70, más del 70% del territorio de la actual guayana, lo que estamos hablando de que cualquier elemento va a significar la supervivencia del país. Guayana en este momento está peleando de alguna manera por la supervivencia de su país. No es un terreno, un límite contestado. No, no, no. Estamos hablando de una situación mucho más profunda. Pero es una región de difícil acceso, ¿verdad? Porque acá lo que se está cuestionando, más allá de las riquezas que pueda en el propio territorio, es la plataforma continental que es donde se descubrió el petróleo, ¿verdad? Pero ese terreno, que es un terreno extremadamente selvático, montañoso, complicado, ¿verdad? Que se caracteriza por el famoso río Esequibo, que ahora está de moda, ¿verdad? Que debe su nombre al tercer viaje de Colón, uno de los tripulantes, Juan de Esquivel, lo descubre, lo visualiza, y ahí de alguna manera se sigue llamando de esa manera. A los pocos años... Esto es una broma de mi parte. Ahí le dijo Colón, es Esequibo, es Esequibo. Es decir, esta cuenca del Esequibo es una cuenca importantísima, la más conocida, obviamente, que es el Orinoco y el Amazonas, pero el Esequibo es un río que nace casi al sur, metido adentro del territorio, entre la frontera con Colombia, perdón, con la propia Venezuela y Brasil. Y Brasil, claro. Y Brasil, y es un río con un gran afluente, con grandes afluentes importantes, mil kilómetros, ¿verdad? Donde su desembocadura es en el Océa Atlántico, donde evidentemente que además de la pureza de ese agua, de ese recurso hídrico, tenemos la enorme capacidad de la construcción o potencial construcción de represas hidroeléctricas. Y además un canal de navegación estratégico también, salida al océano. Bueno, el tema del océano, ¿verdad? Exactamente. Y te agrego otra cosa más, ¿no? Un río con ese caudal, esa pureza, por lo general tienen en sus costados, en sus comés, en sus lados, pueden tener importantes yacimientos minerales. No sé si a través de dónde están los yacimientos minerales. Sé que la región tiene, entre otros, tiene bausita de oro, ¿verdad? O sea, explotaciones de oro que vienen de la época de las colonias. Bueno, es más, ahí fue que Inglaterra, cuando asume el control de la colonia, empieza la explotación minera. Este territorio que era de alguna manera español, allá por el 1614 es el primer asentamiento español, después en 1621 la Compañía de las Indias y Orientales establece sus primeros asentamientos, a lo cual lleva algunas ripideces, y finalmente por el tratado de... Después de la paz de Huesfalia, donde España reconoce las provincias unidas y los Países Bajos, está el tratado de Munster, donde España reconoce la existencia y acepta los asentamientos holandeses en esa región. Exacto. Nunca, si bien nunca estuvo una frontera delimitada, el río Ezequivo era la frontera, de alguna manera no hablada, natural. Después de las guerras napoleónicas, ¿verdad? Perdón, en 1777, todo ese territorio hispánico estaba dentro de lo que era el virreinato de Nueva Granada. En 1777, España, una cuestión estratégica para atender las amenazas en el Caribe, crea lo que llamaban las capitanías generales, que eran elementos más chicos, con un factor militar, para poder ejercer el control y el dominio. Bueno, en la región de Ezequivo pasa a integrar la capitanía general de Venezuela. Llegado a 1811, comienza la guerra de la independencia, ahí, bueno, obviamente, se asume el control de la nueva incipiente Gran Colombia, ¿verdad? Durante la guerra de la independencia. Que era grandísima, era grandísima. Por supuesto, por eso era, incluía Colombia, Venezuela, hasta parte de Perú y todo, ¿no? Sí, como era el proyecto de Bolívar, grandísima. Y hacia el norte. Sí, hacia el norte también. ¿Verdad? En Centroamérica. En Centroamérica que colindaba con el virreinato de Nuevo México. Exacto. Perdón, de Nueva México. De Granada. Perdón. De Nueva España. No, 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 ellos eran de Granada y colindaba con el virreinato de Nueva España. Que era hacia el norte, ¿verdad? Para que la gente tenga una idea, Colombia era toda la parte norte. O sea, recordemos que Estados Unidos... Claro, era toda la parte norte de... Era como hoy Venezuela, Colombia... Esa. ¿No? Guyana, toda esa parte, claro. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Bueno. Pero bueno, pasado pisado, ¿no? En 1815, ¿verdad? Luego de las guerras napoleónicas está el famoso Congreso de Viena. ¿Es que, perdón? Pasado pisado. Estamos hablando de... Ahora vamos al Congreso de Viena. Ahí está. Porque todo esto, para que la gente... Bueno, no, no, no. Han habido... En 1815. Hablamos con Inglaterra. Hablamos con territorios latinoamericanos. En 1815. Disculpame un poquito porque creo que tengo un problema en conexión. Voy a hacer una... Sí, tenés un problema. Sí, te iba a decir. Tenés un delay bastante grande. Bueno, lo interesante que está planteando acá... En este caso, en calidad de licenciado, ya, ¿no? Porque estamos hablando con un licenciado en historia militar. También, es decir, está hablando de todo un trazado geopolítico atravesando todo el proceso histórico que ocurrió generalmente, a grosso modo, en América Latina. Pero, en este caso, vinculado a este tema que ahora está como un foco de conflicto que es la zona, la región de Sequivo, de Guyana. Que es nada más y nada menos que el 70% del territorio. Es decir, no es un tema menor, como dice Alfredo Bravo. No es un límite, un conflicto de frontera. No, no. La integridad está en juego de este país. Son el 70%. Y, además, con una riqueza natural impresionante. Acá se habla, precisamente, de yacimientos petroleros muy grandes. Se habla de una reserva prácticamente la más importante de las últimas reservas encontradas. Se habla de yacimientos de oro y de diamantes. Se habla también de litio. Se habla de un montón. Claro, todo eso, fíjate, Alfredo, que se viene dando hace tiempo como un común denominador de una prosecución, una búsqueda, un cometido que está manifestando todo el tiempo China y Rusia, esos socios de ese eje. Cuando habíamos planteado una nota, yo no sé si fue contigo o con el coronel Velasco, la joya de la corona, por ejemplo, para Rusia y para China también, es Argentina, por las reservas de gas, la reserva de litio, la reserva de recursos naturales. El litio que más precisa está, que abunda en Argentina. Lo mismo el gas natural, reservas de otro tipo de minerales. Pero claro, ahora en Argentina aparece este régimen también que plantea ciertas rupturas, por lo menos a un nivel determinado, cierta ruptura, y plantea soberanía republicana. No es tan casualidad, parece que dispare para ahí la cosa con Rusia detrás de esos movimientos, perpetrando una misma estrategia, que es plantear agresivamente una invasión, cosa que todavía no se dio. Y a su vez se agregó un elemento extraño, muy extraño, porque es irrelevante para el derecho internacional, que es el tema de convocar un referéndum al régimen de Maduro. Evidentemente un régimen que se ve que está en un estado, no sé si de colapso o al borde de colapsar, muy desgastado, plantea un hecho irrelevante, porque un referéndum para que la gente apoye una invasión no tiene sentido en el derecho internacional. Esas son medidas que le corresponden directamente a los gobiernos, son decisiones que incluso es con el poder legislativo, que acompaña la decisión del primer mandatario, si deciden declarar de la guerra o organizar algún acto invasivo. De ese referéndum, los datos que yo tengo, es que fue prácticamente un desierto, un desierto, menos de dos millones de personas que fueron a ese referéndum. Es un acto interno, casero, ¿no? Como para ver, no sé, el gobierno seguramente para medir fuerzas electorales, está el tema Corina Machado, que tiene una ascendencia importantísima para estas últimas elecciones, parece que le dan guarismos muy altos, ¿no? De apoyo. Sí, acá hay varios aspectos, digo, convengamos de que todas las potencias, todas las potencias, siempre hay que buscar el centro, yo te saco ya de allá, de allá te saco Estados Unidos. No, acá es Rusia, esto es Rusia con China, jugando la estrategia, mirá, jugando la estrategia modal universal del ataque agresivo unilateral a un país que no provocó. Yo hasta ahora te voy a decir esto, Estados Unidos no lo he visto nunca poner una bandera y colonizar a un país, nunca. Pero sí lo que hizo Rusia fue, con un criminal de Estado, ataca a población civil, invade unilateralmente Ucrania, dicen que son más de 250.000, amenaza nuclearmente, tenés un gordo enfermo que amenaza nuclearmente al mundo con ensayos de misiles, y sin embargo, siempre todas las potencias. No. Estados Unidos lo único que está tratando es de regular esta situación. Está bien, está bien. Cuando en Estados Unidos Chile, con Allende, le saca el 85, le confisca el 85% de industria de producción, buscó por todos lados, con Kissinger, negociar y negociar, pero Bresnier le dijo que no a Allende y le daba la guita al gobierno. Y después mete en el verso del bloqueo. Cuba confisca propiedades, o sea, se queda con la guita de empresas españolas, francesas, y después viene el temita del bloqueo. Y ahora, este tema tiene esto, tenés empresas petroleras de Estados Unidos privadas, tenés empresas petroleras privadas de Brasil, tenés un país que es independiente, que no está agrediendo a ningún país, y estos tipos que tienen un Estado fallido, pero realmente fallido, con sangre en las manos, con gente sumida en la pobreza total, con más de 7 millones que se tuvieron que ir espantados del régimen, con presos políticos, y están dándose el lujo de tomar estas decisiones y poner en vilo a todo el continente para generar un antecedente bélico, que no lo van a poder hacer, porque evidentemente no se va a quedar quieto Estados Unidos, no se va a quedar quieto Brasil, ¿qué vas a invadir porque querés? Bueno, pero si me permitís y me dejas avanzar, porque si no, está bien. yo aclaro ese punto, porque yo estoy cansado de la versión licuosa que siempre culpa, pero unilateralmente, cuando nuestra guerrilla acá, ¿quiénes se metieron y filtraron unilateralmente inteligencia? La Unión Soviética y el G2, ¿quiénes fueron los que metieron? Bueno, entonces si no entendemos aparte, no estamos entendiendo nada. Después tengo gente que me dice, sí, pero Estados Unidos también. Y gracias a Dios que estaba Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer con tres paisanos acá si tenés a los soviéticos metidos adentro con inteligencia? Es obvio eso. ¿Cuál es el policía del presidente? Está bien, está bien, bueno, está bien, es una concepción muy válida, yo lo que vuelvo a repetir, que cada potencia juega sus roles, y eso es lo que voy. Bueno, no, no, pero eso es lo que yo di, o sea, que es importante marcarlo. Acá, algunos son menos, otros más altos, pero cada uno juega su rol. Pero siguiendo en esta dinámica y a favor de lo que vos decís, la propia Cuba, ¿verdad? Porque acá saltamos el tiempo y yo quería hacer un paneo rápido para poder entender, porque si no, Te quedaste con el curso de Versace. Sí, pero es que voy a saltar porque no nos va a dar el tiempo, nos vamos a fumar 100 años, hasta que, después del nuevo reclamo. No, está bien, está bien, sale bien, sale bien, sale bien. No, 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 porque me iban a cerrar la puerta y si no, no queden abiertos, quedan abiertos. Este, el tema es que, una vez que, porque, digo, ¿cómo entra Inglaterra? Inglaterra entra, ¿verdad? Porque en la paz de Viena, verdad, ahí Holanda acuerda entregarle una parte a lo que era la India occidental, la holandesa, a Inglaterra. Inglaterra, a su vez, después encuentra petróleo, sigue en su búsqueda, Venezuela asumida en sus guerras civiles, va más allá del exequivo y es que ocupa todo ese territorio y ahí viene la reclamación. La reclamación que llega a 1899 aproximadamente, interviene Estados Unidos bajo el concepto de América para los americanos, resulta que ahí, después en los años 40, se descubre de que, en realidad, no había, había, la habían, este, no había sido feliz, ¿verdad? la decisión y Inglaterra, con Estados Unidos, habían acordado, este, dejar afuera el exequivo y perjudicara, esto se encontró en un documento que se exhumó del, el representante norteamericano, ¿verdad? Y eso es lo que, este, lleva a que se haga nuevamente el planteo en 1962 ante las Naciones Unidas. Sí. En 1966 se retoma el tema, ahí Inglaterra accede, pero a los pocos meses se crea el Estado Independiente de Guyana. Se retoman las conversaciones, en 1970 se acuerda congelar el tema hasta 1982, entre el 82 y el 83 vuelven el tema, se crean las comisiones, pero resulta que en todo este ir y venir y que, bueno, siempre era una, un aspecto interesante que lo leí hace poco, ayer, es que esto ha sido la bandera, y ahí viene un detalle que va a iluminarnos quizás en por qué se da esta situación, fue una bandera histórica de la, la derecha, si se puede llamar de una manera, de Venezuela, ¿verdad? Reclamar el exequivo. Pero resulta que llega el gobierno de Chávez y Chávez adopta otra postura. ¿Cuál es la postura de Chávez? Es acordar, a él le convenía, a él que se imaginaba en esa exportación de la revolución bolivariana, buscar otros caminos y no le importaba el exequivo, porque era un territorio que en realidad, más allá del oro, no le sumaban ni le aportaban nada. Y te agrego algo ahí, Alfredo, y tenían, tenían mucha riqueza, no habían saqueado tanto los recursos naturales. No, no, estaba, PBDSA estaba, era uno de los mayores productores de petróleo, e incluso dentro de su estrategia era exportar petróleo más barato, y hay un acuerdo con el arroz a las provincias fronterizas, dentro del exequivo, con Venezuela y Guyana. Y tenía Estados Unidos como principal cliente de exportación de petróleo también. Sí, 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 sí. O sea, el régimen estaba cómodo económicamente. Pero además, detalle no menor, detalle no menor, Guyana, que cuando se independiza elige un gobierno socialista y pendulea entre, entre una social democracia hasta una, hasta un régimen socialista más firme, más marxista, este, es gran aliado de Cuba. Claro. Porque una de las, los puntos clave que decís. Bueno, entonces. Te interrumpo breve. Y eso creo que es lo que contempló Chávez, porque por esas afinidades ideológicas, de pronto pensaban que podían hacer alianzas, como se hizo Cuba con Venezuela, hacer una alianza más con un país de régimen socialista. este era parte del proyecto bolivariano de esa comunidad. O sea, habían varias situaciones. Incluso, yo no sabía tampoco, Guyana fue plataforma militar para justamente la intervención cubana en Angola. Ah. Ah. Así que había, hay, hay lazos profundos políticos entre ideológicos, pero seguimos avanzando. de entre, de, 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 de origen iraní, ¿verdad? ¿verdad? O islámico. ¿No? Es, 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 este, el de actual, sí, sí, es el único, bueno, la característica que es el único, este, musulmán en América Latina, ¿verdad? No es casualidad, tampoco. Ahí hay, ahí hay, este, en Guyana hay, hay dos partidos, un partido afroamericano y otro partido de descendencia india, ¿verdad? Descendencia india, o sea, es, la, la multiendia es bastante complicada, ¿verdad? Un país raro, digamos que. Es un país raro. Integra las, 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 las tres Guyana, ¿verdad? claro. La Guyana, la ETA, que es, que es Guyana, la Guyana ETA, que es, colonia británica, Surinam, ¿verdad? Sí. Y la que es, y la Guyana francesa, que todavía sigue siendo. ¿Sigue siendo francesa todavía esa Guyana? Sí, 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 por lo que yo tengo entendido, sí, sí. Es más, digo, es más, incluso, ¿viste que esa zona, esa zona de América es en la que más o menos ahí se lograron instalar los imperios ultramarinos de ese periodo histórico que tiene que ver con el Reino de Holanda, ¿no? Con el Reino de Francia y el de Inglaterra, porque el resto fue más hispánico y lusitano, ¿no? Pero fueron, eran las, claro, porque la concepto, digo, o sea, ahí no quiero irme del tema, pero lo que pasa es que la concepción, la concepción anglosajona eran verdaderas colonias que eran factorías, eran enclaves de producción, no era la concepción española, era de seguir avanzando del modelo español de la península, se trasladó, se trasladó, se trasladó a la constitución, bueno, para arrancar no éramos colombianos, la independencia de Estados Unidos tiene que ver con eso, se independizan de ser factorías que pagaban muchos impuestos, los tributos. Exactamente, pero volviendo al tema porque si no, entre 1999 y 2013, ¿verdad? El exequivo no aparece salvo de alguna, de que incluso a la bandera de Venezuela, Chávez le agregue una estrella más, ¿verdad? Pero nada más que eso, la cuestión era de acercamientos. En el año 2007, ¿verdad? Acorda el documento que vos me compartiste, es verdad, más profundo. En el año 2007, más allá que a partir del 92 empieza la presencia china, pero en el año 2007 realmente empieza a haber una presencia china en Guyana más fuerte, ¿verdad? Donde ahí se adquiere la mina de Bausita, con una importante explotación. Un detalle, porque también existe reclamaciones. en el informe, en otro informe, aparece ya la presencia de Rusia, en estos últimos años. Ya están los rusos ahora. Por supuesto, pero eso es lo que yo voy, porque... Todas las piezas, viste que está bueno lo que estás planteando, porque son muchos puntos que hay que tomar en cuenta todo eso, para entender este contexto que se armó. Para adelantarnos un poco al desenlace, de todo esto, no va a haber guerra, en ningún momento, en ningún, pero ni siquiera después de la realidad, en la reunión de ayer, ¿verdad? En ningún momento va a haber guerra. ¿Por qué? Porque está justamente en Guyana, están todos los actores, ¿verdad? En el 2015, iba a decir en el 2013, que había un conflicto también entre Surinam y Guyana, por la reclamación de una... Todos tienen los límites contestados y problemas límites. Alfredo, disculpa que te corte, porque se nos va la nota. ¿Te parece en la próxima, como nota complementaria de esta, marcar toda la ruta de conflictos latentes que hay en América Latina? Y es una teoría, si se desatara, que no va a ser, coincido contigo, no se va a desatar acá. Si se desatara, generaría un precedente de desatar distintos conflictos regionales, discusión de límites, discusiones territoriales, porque es impresionante ese panorama histórico que tenemos en América Latina, que mucha gente no sabe. Me estás pidiendo un detalle, no me lo creo que lo podemos dejar para después del verano. No, para arrancar Brasil, para arrancar Brasil... No te pasé un informe de alta calidad. Te pasé un informe de alta calidad. Límites contestados con todos sus países límites. Pero, bueno, incluso con Uruguay. Pero, en el año 2015, en el 2015, ¿verdad? La empresa ExxonMobil descubre yacimientos petróleos. Claro, claro. Ahí es el origen, la punta de todo esto. Aclaremos que la empresa Exxon es una de las que se llaman empresas petroleras prospectivas. Son las que se especializan con ingeniería petroquímica en buscar yacimientos en la exploración territorial, que ya cada vez se dedica menos a la explotación, sino que se dedica a dar servicios de exploración, prospectivos, ¿viste? Exploración... Y después se instala, por supuesto, en sociedad con empresas que se instalan para explotar. Para explotar. Bueno, después de haber encontrado petróleo en esa región, que es uno de los yacimientos... Es un yacimiento muy importante. Pero, por supuesto que Venezuela tiene... Para arrancar, son 11.000 millones, ¿verdad? De barriles de petróleo, de reserva que se encontraron. Y, por ejemplo, Venezuela tiene 300.000. ¿Cuál es el problema? El problema es que el petróleo venezolano... Lamentablemente... Se lo está pagando con deuda China. Bueno, pero además, el petróleo venezolano es de muy baja calidad. Así nos pasó a nosotros cuando importamos petróleo que hizo este... Que perjudicó a los motores de los vehículos. Ese tema también lo tratamos en la próxima porque tengo buenos informes. El deterioro del parque industrial petrolero venezolano, ¿está? Que sacó a empresas americanas que tenían ahí, puso rusos que hicieron cualquier cosa, se deteriora, es de mala calidad. Pero además, hay un porcentaje muy alto de ese petróleo que se lo tiene que dar a China por deuda. Porque se endeudó y se lo... Por eso está el problema. En moneda de cambio. Esa moneda de cambio, mirá que es muy determinante eso. Pero, en la reserva esa que se encuentra, participan, ¿verdad? Con el 45% la Chevron y la ExxonMobil, ¿verdad? Sí. Y está también Petrobras. Perdón, perdón. 45% la ExxonMobil, 30% la Chevron. De la Petrobras no tengo... No tengo datos de la Petrobras. Claro, puede ser. Y 25% de la China National Offshore Oil Company. El 25% de la explotación la tienen los chinos que justamente al día de hoy tienen un montón de construcción de puertos, carreteras, infraestructura. O sea, la presencia china en Guyana es totalmente palpable. ¿Verdad? Ahora bien, para... Y tiene reservas, estaba leyendo, reservas de litio que precisa mucho China por el tema de las computadoras, la industria de las computadoras, que además tiene solo dos que le quedaron para competir con Taiwán y con otras... El gran objetivo, el gran objetivo chino es justamente ir hacia los... Petróleo... Y... ...las principales reservas, reservas minerales. Sí, sí. Bueno, pero en el año... No tenemos que ir, Alfredo, porque me va a matar su vida. Sí, simplemente para tratar de cerrar esto, ¿verdad? En el 2019, Estados Unidos le hace las sanciones a Venezuela. La condena con un montón de sanciones, petróleo, etcétera, etcétera. Y... Pero resulta que empieza a saltar todo esto del SQ, para tratar de simplificarlo más rápido. Hace un mes hacia atrás, ¿verdad? Perdón, en octubre, en octubre, ¿verdad? Los Estados Unidos levantan parte de las sanciones, ¿verdad? Levantan parte de las sanciones. En el mes de noviembre se reúnen el presidente de Xi Jinping con Biden y al mismo tiempo, ¿verdad? Nuevamente se pone en el tapete la cuestión de Guyana. O sea, como que hay conexiones internacionales y después locales. Pero lo interesante y raro de todo esto, ¿verdad? Es que en lo que se trata o se quiere ver o se está hablando muchos analistas es que más allá del conflicto militar que puede haber que las tres rutas de invasión una es por tierra imposible, sería por las montañas imposible, otra sería por mar y Venezuela no tiene capacidad anfibia y la otra sería por un asalto aéreo transportado tampoco tiene capacidad y la única opción es atravesar el territorio de Brasil y por eso Brasil movilizó tropas. Evidentemente Lula están colaborando con tropas americanas ahí. Exactamente. Evidentemente y ahí tenés a Lula jugando dos puntas. Evidentemente Lula no va a permitir de ninguna manera que se viole su territorio. O sea que esto desde el arranque podemos decir que no va a haber Y te agrego que esto es política de Estado de Itamaraty que no va a permitir porque es una política de un país que tiene mucha responsabilidad internacional y no, no. Lo interesante acá es que más allá de todos los alarmas que se prendieron ¿verdad? China marcó su posición dijo que fueran por la Y te agrego una para cerrar que te la dejo pendiente para la próxima Estados Unidos triplicó la producción de petróleo superando solo Estados Unidos supera el doble de producción de los otros dos países más productores de petróleo que son Rusia y Arabia Saudita mirá que datos entonces los chinos están bastante inquietos con ese tema ¿no? Estados Unidos sigue la marcha creciendo que son cosas que a veces no se difunden pero eso está en tela de juicio porque Estados Unidos se desprende con una producción petrolera que a las dos supera los dos países juntos en el doble ahora Estados Unidos produce lo mismo que Arabia Saudita y Rusia juntos bueno, ahora va a ser el doble eso también está diciendo mucho ¿no? de esa competencia entre China y Estados Unidos porque China quiere seguir compitiendo por supremacía económica y para eso tiene que tener petróleo tiene que tener minerales tiene que tener metales y por otro lado hablamos de eliminar esos y no hay que hablar que hay mucho más temas que no son laterales que es generar conflictos generar presencia China para cerrar esto para cerrar esto Rubén simplemente el hecho acá es que la hipótesis más clara es que Maduro hace todo esto como una forma ¿verdad? de perpetuarse en el poder de alguna manera está presionando a todos los actores seduce al pueblo la opinión pública distrae por eso dije lo de la derecha porque esto está incorporando lo que la derecha la oposición en este caso siempre habló del exequivo sacarse de adelante ¿verdad? a través de ciertos mecanismos de amenaza de la seguridad nacional sacarse de arriba como ya lo está haciendo con algunos opositores entonces en realidad esto lo que está ganando es tiempo para que las elecciones en 2024 tengan otro cariz ¿no? con una encuesta aplastante a favor de Carolina como es de exactamente de Coli Machado 95% le da 95% eso sí ese es otro punto clave mirá cuánto podemos tomar nota todos esos puntos a ver si los podemos repasar en un comienzo de nota y vamos a eso que quedó pendiente todo eso la competencia petrolera de recursos además ¿no? que está planteando siempre China en esa pretendida hegemonía y ya la presencia muy fuerte China y Rusia en América Latina ni que hablar ni que hablar hay diamante también hay muchas cosas Alfredo un lujo un lujo de reporte de nota sé que no te dejé del todo terminar la recorrida cronológica me sacaste me sacaste no lo que pasa es que igual después lo podemos hacer es muy largo ¿viste? es largo es largo ya lo teníamos previsto que iba a ser largo y que había que ganar sí y después vamos me interesa eso de las latentes zonas de conflicto tampoco va a pasar pero está bueno está bueno remarcar no, no, no pero siempre que estén atentos no va a pasar y después terminamos con 10 conflictos no, no, no porque no hay que olvidar la presencia de Ejebola Irán y todos esos elementos radicales que siguen estando y exportándose al resto de América Latina y el incentivo de falsos nativos está todo el indigenismo metido en la doctrina de San Pablo acordate los mapuches en Argentina reclamando territorio el grupo de Puebla de sus inicios ¿verdad? en sus decálogos están todas esas cosas ¿verdad? que pueden llevar a estallidos sociales como ya los hubo Colombia, Ecuador Perú Chile la estrategia del conflicto en lo interno y externamente también entre países y en la interna de los países ¿qué tema? exactamente gracias Alfredo muchísimas gracias excelente día y nos estamos viendo y bueno le deseo a todos a ti a ti capaz que nos seguimos conectando pero a toda la audiencia una muy feliz Navidad ¿verdad? en paz y con sus familias ¿no? no va a salir mato y no va a estar otra vez y viste que esto viene muy rápido y feliz año capaz que nos vemos antes capaz que antes de fin de año hacemos otra nota bueno bueno nosotros nos estamos comunicando por supuesto el coronel y licenciado Alfredo Bravo un lujo en tenerlo en el programa una calidad de análisis espectacular y bueno vamos a seguir seguimos vamos a una pausa Maxi y recibimos al diputado el doctor Gustavo Zubia que pase bien Alfredo un abrazo grande